Dice un refrán castellano que de la mar el mero y de la tierra el cordero, pero ahora tenemos que cambiar porque de la tierra también el langostino. Estamos precisamente aquí en Gamba Natural y estamos con Jan Skibet, que es el director. Jan, buenos días. Buenos días, bienvenido. Me imagino que ahora para Gamba Natural será esa temporada alta, cuando se está trabajando de cara a esa aproximación con las navidades. Sabes que en el mes de noviembre y diciembre en el mercado aproximadamente 40% del volumen anual se hace en dos meses, que sí que es muy fuerte. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a dar una vuelta por lo que son las instalaciones. ¿Qué nos vamos a encontrar? Mira, aquí vas a ver una réplica del mar. Quiere decir que aquí tenemos donde nacen, donde crecen, viven en un ambiente totalmente con agua replicada del mar, la comida hasta mejor que en el mar. Dosificada, una temperatura ya a 29 grados que viven como los reyes y reinas. Y después a los tres meses los pescamos y el día siguiente están en el mercado. Tenemos que decir que este langostino es un langostino de agua caliente, ¿verdad? No es un langostino tipo tropical. Este es tropical, viene del Caribe y por eso es un poco, digamos, sensible en ese sentido. Y replicando aquí, cuando bajo aquí afuera, hace menos 10 grados y aquí viven a 29. ¿Todo el año está esa misma temperatura? Todo el año la misma temperatura y por eso es que ves el techo, está todo muy bien tapado, tanto el techo de hierro y después también el techo de plástico sobre las piscinas. Bueno, pues me imagino que sorprenderá a muchas de las personas cuando hablamos de Medina del Campo y hablamos de que aquí se pesca langostino. ¿No sorprende? No, 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 antes del principio, pero que ya no es una cosa tan normal y tan parte de, digamos, yo pienso aquí del ambiente aquí de Medina, que ya la gente ya es orgullosa de este negocio porque ve que estamos también en lo más importante. Al final estamos satisfaciendo una necesidad. Y ya, desde que nace el langostino hasta que se envasa, ¿cuánto tiempo pasa? Ya son tres meses. Tres meses que tenemos el langostino, que son unos 20 gramos, son 50 unidades en un kilo. Y eso es, digamos, el tamaño, digamos, que le prefiere el cliente. ¿Y cómo se consigue dar a todos los langostinos prácticamente el mismo tamaño? ¿Cómo se consigue? Eso ya es un arte, es como el ser humano. Hay altos, hay bajos, hay de todo y lo mismo pasa en el, digamos, en el langostino. Pero dentro del criadero que tenemos, controlamos esa parte, digamos, que desde el principio tenemos un tamaño muy, bastante igual debido al tipo de familias. Y ya es un tema ya bien controlado que, digamos, que llegan al final. ¿Qué pasa? Que cuando ya vamos a pescar, que sí hay a veces unas variaciones y eso ya lo hacemos en una selección. Cada vez que venimos, vemos que las instalaciones van creciendo y creo que incluso ahora va a haber una nueva fase, ¿verdad? Exactamente. Ahora estamos justamente en la planificación, solicitud de todos los papeles para hacer esto. Y la idea es, realmente, duplicar lo que tenemos ahora, porque aunque tengamos planes más grandes todavía, vamos a ir paso a paso. Y, digamos, al final, la segunda parte del año que viene, está previsto iniciar esa parte. También me imagino que esto va creciendo, pues también irá creciendo en cuestiones de trabajadores. Cada año, cada vez habrá más trabajadores. Sí, sí, como posiblemente has visto que tenemos más personas que, digamos, el año pasado y va a seguir así. Y, digamos, que hoy somos 11 personas y de aquí a, digamos, año y medio, dos años, puedo ver aquí cinco o seis más. Los clientes de Gama Natural, ¿de dónde son? ¿De toda España? ¿Se sirve toda España? Mira, toda la península y también Mallorca. Ahí estamos, suministramos al día siguiente en todo el país. Tenemos suministro a supermercados, me permito decir, el Corte Inglés, a Macro, a Condis y a El Plaza. Tenemos supermercados, restaurantes, como de Estrella Michelin, tres estrellas, como un diverso. En Madrid, locales también, en Madrid tenemos hoteles, por todo el país. Y mucho también en la costa, por cierto. En la zona de Costa del Sol, muchos los chiringuitos compran nuestros langostinos porque saben que es mejor que lo que compran de otras partes. Y después tenemos la parte de particulares, que es online, que aquí, por cierto, tenemos aquí Rocío, que está justamente detrás mía. Es la que ella, la que coge todos los pedidos y que está ahora, Navidades, que no damos abasto. Sí, que me imagino que estamos en una época que ahora mismo, cuando más se puede vender, porque estamos en Navidad, y ahora muchos espectadores, muchos vecinos de Medina, que quieran conseguir el producto y dirán, ¿cómo lo puedo hacer? Pues a través de online. Mira, online es la página gamanatural.es y después, Rocío, ¿por qué no nos cuentas aquí los viernes? ¿A qué hora? ¿Qué es el horario de los viernes? Si vamos, pero, Rocío, sí. Los viernes pueden pasar a recoger de 9 a 2. Tienen que encargarlos primero, mínimo el jueves por la mañana o más tarde. Y pueden pasar los viernes aquí a recoger. O sea que se pueden pasar por aquí, por las instalaciones, a recoger los pedidos. Y aquí estás en las mejores manos, ¿eh? Jan, ¿qué diferencia, qué tiene diferente estos langostinos al resto? ¿En qué se diferencia? ¿Cuáles? Es que estos sean mejores. Mira, vamos a ver, a veces cuando tú ves langostinos en una pescadería, por ejemplo, es que a veces parece todo igual. Lo nuestro, pienso yo pensar que son un poco más, color más brillante, sabe un aspecto, digamos, más sano, porque está pescado hace unas horas. Segundo, tiene una textura, una textura fuerte, como tipo casi langostino, digamos, tipo langosta, bogavante. Tercero, no tiene el sabor de amoníaco y de sulfitos que muchas veces tienen. Y cuarto, no huelen. No huelen las pruebas, que no te queda la mano manchada, porque eso viene de la parte química que le echan a los productos. Y lo nuestro, nada. Todo eso ya demuestra que es algo bastante diferente a lo que se compra en el mercado. Y además, hay que recordar que completamente sano, sin ningún tipo de problema, ni anisakis, ni nada, ¿verdad? Exactamente. Y otra cosa, los anisakis, que obviamente aquí no hay, que eso se encuentra en muchos de los productos que vienen del mar. Pero otra parte muy importante es que es la parte de alergias. Hay mucha gente que tiene intolerancias a los mariscos, a langostinos. Y en España se estima que 5% lo tienen. ¿Qué pasa? La alergia no viene del marisco, el producto, sí, o del animal. Viene de lo que le echan de conservantes y productos químicos. Entonces, quiere decir que nosotros, a gente que tiene alergias a sulfitos, es un producto fantástico. Tengo clientes que no han comido langostinos 25 años, comen lo nuestro, empiezan a llorar y no sé qué, la alegría y tal. Bueno, pues este año se espera que sea un buen año. Creo que está prácticamente todo vendido, unos 50.000 kilos, más o menos, ¿no? Sí, sí, vamos en ese camino y eso, digamos, que da gusto y en buen camino de nuestras próximas metas. Pues, Jan, muchísimas gracias y que sea un buen año el próximo, el 18, para Gamma Natural. Muchas gracias y bienvenido cuando quieras. Y ya después de 10 años, tengo el placer aquí de dar bienvenida a vosotros para compartir estas instalaciones tan realmente fantásticas que tenemos, del langostino natural, que suministramos todo el año a supermercados, a buenos restaurantes y a los particulares de la página web nuestra. Aquí hacen todo el proceso, ¿cuáles son los datos? ¿Cuántos langostinos? Mira, aquí tenemos el criadero y desde que sale el criadero hasta que estén ya listos, son tres meses, tenemos ya seis generaciones de langostinos que he crecido aquí en Medina del Campo y digamos que están ahí, el resto para poner el plato para Navidad. ¿Y qué proyecto tienen para el año que viene? Y ahora, como la demanda la tenemos tan fuerte, es ahora, estamos preparando todo para una ampliación, de doblar la capacidad que tenemos y un criadero más grande también. Ha comentado usted que era una inversión de tres millones aproximado de euros en la ampliación, yo no sé si nos podía comentar un poco los plazos de ejecución, en cuánto se va a desarrollar y el número de puestos de trabajo. Mira, a nivel de puestos de trabajo tenemos ahora 11 puestos y la solicitud, yo diría que efectivamente sería la segunda parte del año que viene y a nivel de puestos de trabajo, digamos, yo me puedo estimar unos cuatro o cinco personas más. Desde luego estoy orgullosa de que un día una empresa noruega decidiera elegir Medina del Campo para implantar un proyecto novedoso, un proyecto en el que muy poca gente salvo ellos creían y que al final se ha convertido en una de las referencias de Medina del Campo junto con el vino y los muebles. Ahora hablar de la gamba natural todo el mundo la ubica en Medina del Campo y eso para mí es un orgullo, pero sobre todo también el hecho de que cuando yo vine la primera vez a visitarles había tres personas y hoy hay 11 y que además siguen apostando por Medina. Y sí que siento de verdad las dificultades que han tenido que pasar para instalarse en nuestra comunidad y en nuestro municipio. Me consta que a nivel administrativo ha habido trabas, se tardó mucho en el tema de permisos y demás en el ayuntamiento, pero sobre todo la desatención que por parte de la Junta de Castilla y León han sufrido respecto a las ayudas que fomentaban, que publicitaban, que decían que había y que cuando llegó el momento de recibirse quedaron sin ellas. Afortunadamente una empresa bien asentada, bien planteada, que recibía las ayudas como una forma de ayuda a su empresa, pero que no dependían de ellas, sino la empresa hoy no estaría aquí y 11 familias no estarían trabajando. Así es que le agradezco muchísimo a la empresa al que se mantuviera y lamento todo lo que tuvieron que pasar y para al final quedarse sin las ayudas. Un proyecto de emprendimiento que es de agradecer en Castilla y León. Es verdad que para felicitar también la perseverancia que se ha tenido a la hora de implantar una empresa pionera, innovadora, que genera riqueza en el medio rural de Castilla y León, donde no es nada fácil. Veníamos ahora por el camino recordando que esta ha sido la comunidad autónoma la última en tener una ley de industria. Hasta el año 2014 Castilla y León no tenía una ley de industria. Hoy no solo la tiene, sino que además este año pasado firmamos un pacto industrial entre todos los grupos políticos que tiene como gran objetivo aumentar la producción industrial en nuestra comunidad autónoma, el tejido industrial de la industria manufacturera, porque es la que genera empleo, la que genera empleo de calidad y porque puede permitir además fijar población en el medio rural. Cuando hablamos de reindustrializar amplias zonas de la comunidad autónoma, no estamos pensando solo, que también, por qué no, en grandes multinacionales, en grandes empresas con cientos de trabajadores. Estamos hablando de un tejido innovador, de hacer fácil los trámites burocráticos, de facilitar la financiación, las ayudas y de dar ayudas también para la innovación, para la investigación, para el desarrollo. Cosas que se están haciendo en esta empresa, como tú propio, necesitamos que cuenten también con mecanismos de ayuda, con impulso por parte de la administración autonómica. Se trata al final de cambiar el modelo económico y productivo en Castilla y León. Aquí tenemos grandes cimientos, tenemos la industria vitivinícola, tenemos el campo, la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria es muy potente, pero tenemos que modernizarlo y tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas más para fijar población en el medio rural con un tejido empresarial e industrial diversificado que genere empleo en el territorio. Así que lo que vamos a seguir es, además de conocer a pie de barro cuáles son las iniciativas que se plantean en el territorio, es la única manera de entenderlo, seguir impulsando en el cumplimiento de este pacto industrial todas las medidas que sirvan para que las empresas como esta no solo se instalen, sino que sobre todo se consoliden y, por qué no, aumentan la producción y con eso los puestos de trabajo a través del fomento de la IMAX de Masí, a través de los instrumentos de financiación y a través, en fin, de todas las ayudas y la colaboración que la administración autonómica debe seguir realizando. Y ya por último, bueno, en fin, no es la primera vez que vengo a Medina a visitar alguna empresa, bueno, reconocer también el trabajo que Teresa, que la corporación municipal, están haciendo en los últimos años para atraer inversiones, para atraer puestos de trabajo y riqueza. En fin, los ayuntamientos son el último eslabón, pero a veces es el más importante si hay iniciativa por parte de los alcaldes y las alcaldesas, como es en este caso la que tiene Teresa, para atraer inversiones y para favorecer que se instalen industrias y empresas en su territorio. Yo simplemente añadir, en primer lugar, la sorpresa, ¿no? Encontrar gamba natural en la España interior, la primera vez que me lo dijeron y vi el programa, me pareció, digo, algo está extraño, esto debe estar en Huelva o debe ser en Pontevedra o en el Cantábrico. Pero claro, cuando veo que es un proyecto completamente innovador, es realmente lo que podemos plantearnos la vanguardia del sector agroalimentario en nuestro país. El papel estratégico que tiene el sector agroalimentario podría aprender de cómo una experiencia emprendedora con voluntad es capaz de generar un producto de calidad y por lo tanto mercado, nada más que felicitar y pensar que eso es la apuesta estratégica que se tendría que hacer en España. El gobierno del Partido Popular sigue pensando que España tiene que competir solamente en base a precios, en base a bajosalarios y no en calidad, no en productividad. Y este es un buen ejemplo. La gamba natural es un ejemplo de ese modelo que el Partido Socialista plantea de política industrial, de competitividad en base a innovación y empleo de calidad, no empleo precario y bajosalarios. Mira, lo que estamos aquí haciendo realmente es aquí, estamos replicando el hábitat de mar. Entonces realmente lo que estamos haciendo es criando, vamos a hacer la larva, lo metemos en agua lo más posible igual al mar, agua de grifo con sal de mar rojo, tenemos comida natural, pienso que nosotros diseñamos, temperatura 29 grados como en el mar y están contentísimos. Y cuando salen a los tres meses están ya más natural que cualquier langostino que haya en España realmente. Y ese es el orgullo que tenemos.